Información de último momento, murió Julio Grondona. Estamos hablando del titular de la AFA, estaba internado en el sanatorio Mitre, tenía 82 años, es una información que se acaba de conocer en este momento, se supone que producto del estrés que estaba viviendo en el último tiempo y además de su avanzada edad, se le dio este cuadro que terminó finalmente con una descompensación cardíaca, después de sufrir una aneurisma en la arteria aorta, estaba internado, como decimos, en el sanatorio Mitre. La última novedad, se acaba de conocer, es que murió. Tenía 82 años y nos vamos ahora mismo en vivo a la puerta del sanatorio Mitre donde permanecía internado. Las novedades con Silvia Fernández. Silvia, te escuchamos. Rotura de aorta, taponamiento y shock cardiogénico, ese es el parte médico extraoficial hasta el momento en el sanatorio Mitre que da cuenta del fallecimiento de Julio Grondona, quien ingresó esta madrugada a este hospital por un aneurisma, este sanatorio, por un aneurisma de aorta tal como señalábamos anteriormente. Acaba de ingresar también al sanatorio ubicado en el barrio porteño de Once, Juan Salvador Bilardo, anteriormente lo hizo Juan Carlos Crespi, secretario de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, recordamos Grondona con 82 años y con antecedentes cardíacos muy serios. Un aneurisma de aorta es riesgoso en función de dos situaciones que sí tenía Grondona. Una es el antecedente cardiorrespiratorio, el otro antecedente tiene que ver con su avanzada edad de 82 años. Bien, Silvia, recordamos que Julio Grondona tenía 82 años, había nacido en Avesaneda, era el titular de la Asociación del Fútbol Argentino y vicepresidente también de la FIFA, el organismo internacional del fútbol. comenzó su carrera dirigencial en 1956 cuando, junto a otros dirigentes, fundó el club Arsenal, ubicado en la ciudad de Sarandí y ocupó la presidencia de ese club durante casi 20 años. Luego fue desde 1976, durante tres años hasta 1979, presidente del club atlético independiente. Y la historia determinó que, en el año 1979, luego de que la selección argentina consiguiera su primera copa mundial de fútbol, en el mundial disputado en nuestro país, fuera designado durante la dictadura cívico-militar como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, cargo que ocupó la titularidad de este organismo hasta hoy, momento de su fallecimiento. Es presidente desde entonces de la Asociación del Fútbol Argentino, una asociación que vive en este momento horas importantes porque hay que tomar una decisión justamente respecto de quién va a reemplazar a Alejandro Sabela al frente de las elecciones nacionales. Sabemos que está también en el lugar Bilardo, que está también allí en el sanatorio Mitre, porque, bueno, esto se acaba de conocer en este momento, temprano a la mañana, solo estaba en el lugar los más íntimos, la familia, ni siquiera todos los integrantes de la familia de Julio Grondona a partir de la descompensación que había sufrido y, por supuesto, fue atendido especialmente por lo avanzado de su edad. Era un hombre de 82 años. Julio Humberto Grondona se acaba de conocer la noticia de su fallecimiento. Veremos qué va a pasar también esta tarde porque estaba previsto que a las 4 Alejandro Sabela diera una conferencia de prensa explicando los motivos por los cuales no va a seguir al frente de la selección nacional. Veremos si eso efectivamente ocurre o si se pospone para otro momento la conferencia de prensa. Por un lado y por otro, de lo que también se habla es de la posibilidad de quién va a reemplazar a Alejandro Sabela, que es quien tenía que reunirse justamente con Grondona en los próximos días. Un contexto particular. Volvemos en vivo al sanatorio Mitre. Silvia. Muchas gracias, Bilardo, que está en este momento en el hall central del sanatorio Mitre sobre Bartolomé Mitre al 2500. Acaba de ingresar hablando por teléfono. La misma modalidad que usó justamente Luis Segura y Crespi al ingresar a este sanatorio. Lo que está trascendiendo, y reiteramos, es de manera extraoficial, es que la muerte de Grondona se habría producido hace aproximadamente unos 20 minutos en el marco de una intervención quirúrgica a la que fue sometido por este aneurisma de aorta con el que llegó a este centro de salud privado de la Ciudad de Buenos Aires. Un aneurisma de aorta que le provocó, según se indicó, fuertes dolores de pecho. Ese fue el motivo por el que se acercó al lugar al ser sometido a distintos tipos de estudios médicos. Se determinó que se trataba de esta patología, de esta dolencia, y por eso comenzó con una serie de estudios y se aventuraba, por lo menos cerca del mediodía, que podía ser intervenido en horas de la tarde. Los tiempos se acortaron, se aceleraron, fue sometido, o por lo menos comenzaba a ser sometido a una intervención quirúrgica en el momento en el que perdió la vida. Reiteramos que se trata de información extraoficial. La vida cuenta que el sanatorio de la Trinidad ya señaló que no iba a expedirse oficialmente sobre la salud de Julia Grondona, porque es la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, la que ha tomado la aposta de la información y fue justamente la única que durante esta mañana hablaba más temprano de una ligera indisposición del presidente de la AFA desde el año 1979. Claro, Silvia, como vos bien estás informando, en las primeras horas de hoy, la AFA había emitido este comunicado señalando la indisposición de su titular, Julio Grondona, y la decisión de internarlo por precaución y para realizar algunos estudios así en el sanatorio Mitre. Recordemos también que en los últimos años había ya tenido algunos problemas de salud, Grondona, tanto en el corazón como en problemas intestinales, por lo que fue tratado tanto en nuestro país como en Suiza. Y a propósito de Bilardo, y seguramente estarán presentes así en el sanatorio parte de la delegación argentina de la AFA que participó de este último mundial en Brasil y que acompañó al seleccionado. Algunos logros podemos repasar de la AFA cuando Grondona estuvo frente a esta institución, frente a la selección argentina. Por ejemplo, recordemos, obtuvo el campeonato mundial de fútbol en México en el 86, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004, y en Beijing en 2008, Copas América de 1991-1993. Además, se construyó el complejo habitacional deportivo de Ezeiza, lugar de concentración y entrenamiento de los seleccionados nacionales, y por supuesto el subcampeonato 2014 del Mundial Brasil 2014. Lo que acaba de ocurrir, ¿no? Y por eso la última declaración que se conoció de este tema de Julio Grondona es justamente su referencia a la salida de Alejandro Sabela como director técnico de la selección argentina. Dijo Julio Grondona, queríamos que continuara en el cargo, me da pena la salida de Sabela. Fueron declaraciones de ayer del presidente del máximo organismo de fútbol argentino al referirse a la decisión del técnico. Sabela obtuvo el 71,54% de efectividad en el ciclo que inició en agosto del 2011 y finalizó tras el subcampeonato de Brasil 2014. Fue la referencia que hizo Julio Grondona, titular de la AFA, por la salida de Alejandro Sabela como director técnico de la selección argentina. Reiteramos, estaba prevista para hoy a las 4 de la tarde, en el predio que la AFA posee en Ezeiza, la conferencia de prensa de Alejandro Sabela, explicando los motivos por los cuales no va a continuar al frente de la selección nacional. Imaginamos desde aquí que esa conferencia de prensa se va a posponer. Inclusive ya se estaba barajando la posibilidad de quién iba a reemplazar a Sabela al frente del seleccionado argentino, tras la negativa de Simeone y de Pekerman, que seguramente continuará en el seleccionado colombiano. Era muy firme el nombre de Gerardo Martino como no reemplazante de Sabela. Bueno, todo esto seguramente quedará pendiente y se definirá en los próximos días. Seguramente vamos a conocer alguna declaración seguramente en los próximos minutos y horas de Sabela. Estamos en vivo en el sanatorio Mitre, confirmamos la información de último momento, la muerte de Julio Grondón. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.